¿Qué son las personas en distintos momentos de nuestra vida? Las personas en distintos momentos de nuestra vida necesitamos pensarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos preguntamos por qué hago determinadas cosas, por qué me pasan o por qué hago que sucedan determinadas cosas. Incluso en ocasiones pensamos sobre el pasado y no nos reconocemos en él. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no supe reaccionar de determinada manera? Estamos permanentemente en un ejercicio de introspección pensándonos a nosotros mismos. Y esto en ocasiones nos sorprende porque pensamos que son cosas o ejercicios propios exclusivamente de la adolescencia. Se trata siempre de un ejercicio de reflexión identitaria. Y la tradición ha señalado que la adolescencia es el momento clave en donde las personas nos podemos dispersar, cuestionar y pensar a nosotros mismos. Y que después ya estamos construidos, acabados y que no se vale dudar ni pensar ni repensarnos a nosotros mismos. Yo creo que lo que es importante hoy de pensar la identidad es que esto ya no se sostiene de la misma manera que se ha explicado en otras épocas. Si distinguimos tres épocas muy grandes, muy generales de cómo se ha concebido la identidad, yo diría la premoderna, la modernidad y las últimas décadas del siglo XX en que ha cambiado radicalmente nuestra forma de pensar la identidad. En la época premoderna prácticamente no se utiliza el concepto de identidad porque no se necesita. La gente pertenece a un estrato social determinado y a partir de esa pertenencia se define a sí mismo. Es decir, no tenemos el nombre y apellido de un siervo, sino es un siervo porque pertenece a un estrato social determinado. Esto cambia en la modernidad, en la construcción de los estados nacionales es necesario identificar a las personas con un nombre y un apellido. Es necesario porque en esa medida se pueden garantizar los derechos y las obligaciones de un sujeto. De todas maneras, a pesar de que aparece ya el concepto de identidad, en la modernidad es un concepto muy rígido. Se piensa en las identidades monolíticas, en donde no hay contradicciones. La gente, es una metáfora que llega hasta el siglo XX, es de una sola pieza. Y tal vez en la dispersión puede ser en la adolescencia, pero después es para construirse siempre de una manera y mantenerse de esa manera coherente y congruente. La modernidad tardía o la crisis de la modernidad, la época en la que nos ha tocado vivir, esa forma de concebir la identidad no nos explica a nosotros mismos, no nos sirve. Necesitamos nuevas formas de pensarnos, nuevos elementos para pensarnos y para pensar nuestras identidades. Y entonces lo que aparece es muy rico porque se cuestiona la identidad como esencia y sustancia y se reconoce que la identidad es una narración, una construcción, una construcción en la que tienen que ver o están presentes los otros. Gracias. 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 Gracias.